Para celebrar el Mundial de Brasil, que mejor que un postre, así que nos venimos aquí a Ruayat, que es un restaurante brasileño, bueno es una cadena de Brasil que se vino a México, y estoy aquí con mi querido Giovanni, y vamos a hacer un dulce de papaya que es muy tradicional de Brasil, es que luego hay gente que piensa, papaya no dieta, o quien se quien, la papaya es una fruta maravillosa, surge en México, de ahí se pasa a Centroamérica y baja a Sudamérica, oye pues vamos a hacer el dulce, ¿me enseñas? Vamos a poner papaya, son 200 gramos para una, una sola persona, 200 gramos, normalmente lleva 50 gramos de lechera condensada, y el helado, y ya se muele. Esto yo lo puedo hacer en mi casa, es muy facilísimo, está muy rico. Digo claro, la calidad de los productos es la base, porque no es lo mismo si compras el helado ya obviamente congelado, a que si está turbinado aquí, ¿no? O si tú haces la mezcla del huevo y la vainilla y la leche y todo el rollo, claro. Y la papaya pues la verdad tiene un sabor bastante dulce, es súper nutritiva, ayuda a regenerar las células de la piel, también es bien conocida por sus propiedades digestivas, ¿qué no? Por su nombre brasileño va a ser, ahora sí, mundialmente conocida como en el mundial, mamao. ¿Para la decoración? Para la decoración, venga. Una hojita de plátano. Platito. Un bolsito, y nada más. ¿Ya vieron? Esto en casita realmente lo pueden hacer, es muy sencillo. Y la verdad es que no está, digo, tampoco es light, pero está padre poder incorporar una fruta con tantísimas propiedades a una receta tan deliciosa, ¿no? Esto se ve buenísimo. ¿Y qué más le pones? Y una... Bolitas de... Esta es una teja. Sí. De papaya es la misma. ¿Es teja de papaya? ¡Guau! Es la misma preparación, nada más con colorante. Una bolita de papaya. ¿Te quedó precioso? No bueno, está de 10, menciona honorífica. Muy sencillo de hacer.